Y continúa la tradición del mercado navideño de Gómez Palacio, a un costado del Parque de Morelos. Los comerciantes esperan que las ventas repunten a partir del primer fin de semana de diciembre. Como es toda una tradición, el mercado navideño en Gómez Palacio comenzó a operar hace un par de semanas. Los comerciantes del lugar esperan que a partir del primer fin de semana de diciembre, las ventas comiencen a ser favorables. Con más de 40 años de tradición, los cerca de 30 comerciantes se han preparado para ofrecer al público la mejor calidad y una gran variedad en productos navideños, que van desde luces, figuras, artesanías, entre otros artículos. La gente de Gómez Palacio para nosotros es tradicional. Hay poquito a poco, vamos incrementando nuestras ventas según se acercan las fechas ya de la mera Navidad. Desde los adornos tradicionales de las casas hasta los nacimientos completitos, aquí pueden encontrarlos con los otros. Esperamos, esperamos que repunten nuestras ventas y obtengamos los mejores resultados este año. ¿Cómo han visto los precios, la gente? Los precios en relación al año pasado, los precios bajaron, sobre todo en lo que son luces navideñas. Y los demás productos se han mantenido, los precios son más o menos igual que el año pasado. Enrique Saucedo, quien es el representante de los locatarios del mercado navideño, mencionó que en esta ocasión los precios de luces tuvieron una baja, mientras que la venta de figuras artesanales y de barro se mantienen con los precios del año anterior. Los horarios son de 10 de la mañana a 10 de la noche, por lo que comerciantes hicieron la invitación a los laguneros para aprovechar los descuentos. Con imágenes de Cristian Morúa, informó para Telediario Rolando Guevara.